Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema de funciones y pues aquí vamos a ver unas cuestiones importantes respecto a las operaciones en funciones para que la próxima sesión ya veamos características importantes que pueden o no cumplir las funciones. Aquí lo que vamos a ver el día de hoy pues es prácticamente lo que tiene que ver con operaciones incluyendo este tema que es la igualdad, la igualdad entre ellas. Esta semana hemos visto lo que es una función, cómo convertir una relación en una función y específicamente la sesión anterior pues vimos lo que es el dominio y la imagen. Cómo podemos encontrar el dominio y cómo podemos encontrar la imagen de una función. Hoy vamos a continuar haciendo uso de ese análisis de dominio, básicamente de dominio de una función para que lo apliquemos directamente a lo que son las operaciones. Entonces vamos a ver nada más las operaciones básicas en funciones y una nueva operación que se da específicamente en este tipo de construcciones que le vamos a llamar la composición. Lo primero pues es que veamos la igualdad en funciones. Y esta se va a dar en lo que viene siendo dos funciones, por ejemplo f y g. Voy a decir que tengo dos funciones f de x y g de x. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta dos cuestiones importantes. Cuando decimos que la función f es igual a la función g, las dos características que les comento que hay que tomar en cuenta que son importantes es, primero, el dominio de la función g. Y segundo, la regla de correspondencia de f tiene que ser igual a la regla de correspondencia de g. De inicio podríamos decir, pues eso lo podemos notar directamente con la, con la, con, viendo la función, la regla de correspondencia tal cual. Y sí, sí es posible que podamos realizar eso. Pero hay que tomar en cuenta que algebraicamente pueden parecer iguales y este punto no se cumple. Sí es posible que suceda. Y es posible que suceda porque necesitamos ver cuáles son las condiciones que están directamente definiendo a nuestra función. Voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo muy simple en el cual nos vamos a dar cuenta que las funciones de inicio pueden parecer iguales, pero que en realidad no lo van a hacer. Y es un ejemplo muy simple, que viene siendo este. Voy a decir que la función f de x es el producto de x menos 1, la raíz de x menos 1, la raíz de x menos 1, por la raíz de x más 1. Esa es la función f de x. La función g va a ser la raíz de x cuadrada menos 1. Aquí pueden decirme, pues algebraicamente, por las propiedades de los radicales, como tenemos el mismo radical y se están multiplicando, pues puedo tener esto. Y entonces, como es una diferencia de cuadrados, pues tengo x cuadrada menos 1. Y decimos, ah, pues sí son iguales. Bueno, algebraicamente, las reglas de correspondencia sí son iguales, pero no va a suceder lo mismo con los dominios. Vamos a ver que estas funciones no van a tener exactamente el mismo dominio. Y todo yace en las condiciones que aparecen aquí. Una función está definida a partir de dos raíces. La regla de correspondencia está definida a partir de dos raíces. Y la otra solo tiene una raíz. Entonces, vamos a analizar los dominios de estas dos funciones. Y vamos a corroborar si efectivamente son el mismo dominio, son el mismo conjunto o subconjunto de los números reales. O si son dominios diferentes. Entonces, ya vimos aquí que la regla de correspondencia de manera algebraica sí es la misma. Pero vamos a ver qué pasa con los dominios. A ver aquí, ¿sí queda claro por qué la regla algebraica es la misma? Vale. Vamos a ver. Le voy a bajar. Voy a analizar primero la función g. Esta es la primera que vamos a analizar. Entonces, ¿aquí qué condición me indica que debe cumplir la función para el dominio? ¿Qué condición me indica que el interior del radical sea un número positivo? ¿Para qué puede valorar la raíz? Entonces, x al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, aquí voy a descomponer en diferencias de cuadrados. Yo creo que lo voy a poner de este lado para desarrollarlo en este espacio. Aquí la diferencia de cuadrados sería x menos 1 por x más 1. Tiene que ser mayor o igual a 0. Y dénse cuenta que caemos en un caso como el que vimos la sesión anterior en el cual tengo el producto de dos números que tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, la forma de proceder es como lo vimos en la sesión anterior. Vamos a dividirlo en casos. Entonces, voy a tener un caso 1. Aquí la desigualdad me dice, estás multiplicando dos números y ese resultado es mayor o igual a 0. Eso quiere decir que como el producto, el resultado del producto de estos dos números es positivo, ambos deben tener el mismo signo. Y entonces, caemos en el caso 1. x menos 1 tendría que ser mayor a 0. Y recuerden que cuando decimos y, que se deben cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, debemos hacer una intersección. Entonces, x más 1 también tiene que ser mayor a 0. Podemos resolver la desigualdad. Entonces, en la desigualdad de la izquierda sumo ambos lados 1. Y ya tengo ahí los valores que debe tomar x. En la de la derecha resto ambos lados 1. Y me queda de esta forma. Entonces, lo que dijimos en la sesión anterior. Pintemos los intervalos para ver qué es lo que está sucediendo con este caso. Tengo el número 1. Tengo el número menos 1. Y entonces, tomo en cuenta este. Me dice, x es mayor o igual que 1. Lo incluyo. Entonces, aquí este círculo incluye al 1. Por eso es un círculo relleno. Bien. ¿Hacia dónde abre este intervalo? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Porque son todos aquellos números mayores a 1. Entonces, todos los mayores a 1 están de este lado. Bien. Tomo en cuenta el otro. X es mayor o igual a menos 1. Entonces, también lo incluye. X mayor o igual a menos 1. Y también abre hacia la derecha. Dense cuenta que aquí el lugar donde se traslapan estos dos intervalos. Viene siendo en este lugar. Eso quiere decir que la solución para el primer caso es que x sea mayor o igual a 1. ¿Hasta aquí todo bien? A ver. Díganme si le puedo bajar un poco para hacer el caso 2. O quieren que me espere. Vale. 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 Aquí espero. Si necesitan que me regrese, pues ya saben que pueden comentarme. Como este producto tiene que ser mayor a 0 y dijimos que entonces los dos números que se están multiplicando deben tener el mismo signo. Bueno, ya tomamos que ambos sean positivos. Entonces, ahora tomaremos que ambos sean negativos. Y nada. Me indican cuando ya le pueda mover. Vale. Entonces. Tomo en cuenta el caso 2. En este caso tendría que x menos 1 es menor o igual a 0. Intersección. x más 1 menor o igual a 0. Bueno. La solución de esta desigualdad, de cada una de estas desigualdades, es x menor o igual a 1 y x menor o igual a menos 1. Pintemos nuestro intervalo nuevamente. Aquí tengo 1. Aquí tengo menos 1. Esta desigualdad me dice que x es menor o igual a 1. Otra vez incluyo el 1. Y este intervalo para donde abre, izquierda o derecha. Izquierda. Son todos los números menores a 1. Para esta segunda desigualdad. Entonces tengo x menor o igual a menos 1. Incluyo el menos 1. Por eso el círculo relleno. Y también abre hacia la izquierda. Aquí nos damos cuenta que la intersección, el traslape de intervalos, se da en esta zona. Eso quiere decir que para esta desigualdad, x tiene que ser menor o igual a menos 1. Y ya tenemos los dos casos. El caso anterior me dijo que x tendría que ser mayor a 1. Este caso me dice que x debe ser menor o igual que 1. Bueno, cuando ya tengo los dos intervalos de los casos, los pongo juntos en un solo conjunto. Y encontramos aquí que el dominio de esta función. Que ya no me acuerdo cómo le puse. Creo que es la función g, ¿no? Bueno. El dominio de esta función es todas las x en el intervalo que va desde menos infinito a menos 1. Que vendría siendo el denotado por este caso que acabamos de resolver. Unión. Por el otro intervalo. Es el que tendríamos acá arriba. En el que x es mayor o igual a 1. Entonces, aquí tengo ya el dominio de la función g. Es la primera de las funciones que vamos a verificar. Ya vimos que algebráicamente las reglas de correspondencia son la misma. Ya vimos el caso del dominio de g. Entonces, nos hace falta encontrar... Le voy a subir un momento ahora abajo. Ya encontramos el dominio de esta. Nos hace falta encontrar lo que vendría siendo el dominio de la función f. Hasta aquí tienen algún otro comentario. Sí. Sí, claro. ¿Qué pasó? Ajá, sí. Este es el caso 2. De hecho, también lo podemos expresar así. Nada más para que tenga un poquito de espacio para escribir. Nada más quito lo del caso 2. También lo podemos escribir como... X menor o igual a menos 1. Unión. X mayor o igual a 1. También se puede escribir de esa forma el dominio. Y cualquiera de las dos es correcta. Ni nada. Me avisan cuando comencemos a encontrar el dominio de la función f. Bueno, a ver. Lo voy a dejar por aquí. Y... Aquí tengo la función f de x. Igual a la raíz de x menos 1. Y la raíz de x más 1. Bien. A ver. ¿Qué condiciones debo cumplir para esta función? Y además, también debemos cumplir que x más 1 sea mayor o igual a 0. Bien. Entonces. Reitero. Cuando usen y, la conjunción y... Debemos hacer una intersección. Bien. Entonces. Resuelvo esta igualdad. Esta desigualdad. En la que x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Obtengo que x es mayor o igual a 1. Y resuelvo esta otra desigualdad. Donde x más 1 es mayor o igual a 0. Entonces, x tendría que ser mayor o igual a menos 1. Bueno. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Como necesito que estas dos condiciones se cumplan al mismo tiempo. Forzosamente, debo realizar la intersección. Y pues, hacemos lo que hicimos hace un rato. Pintan su intervalo. Vean que tienen otra vez 1, menos 1. Esta primera desigualdad me dice que son todos los valores a partir de 1 en adelante. La segunda desigualdad me dice que son todos los valores a partir de menos 1 en adelante. Y el lugar de intersección es aquí. Es decir. El dominio de la función f. Se encuentra cuando x es mayor o igual a 1. Dense cuenta que ya no podemos sacar otro caso. Por el hecho de que estamos tomando de manera individual cada una de las condiciones que se me presentan dentro de la función. Ahora, aquí hay que tomar en cuenta que no es correcto que primero hagamos el proceso algebraico y después calculásemos el dominio. Y la razón es porque la función original tiene estas dos raíces separadas. No las tiene directamente dentro de la misma raíz. Es decir. No las tiene en esta forma. Si las tuviese en esta forma. Pues de hecho podríamos darnos cuenta. Que la función f sería igual a la función g. Porque tendrían el mismo dominio. Pero al tener las raíces separadas. Estamos tomando la condición de esta raíz por un lado. Y la condición de esta raíz por el otro. De tal forma que por eso es que nada más tenemos un caso. Este que tenemos acá. No es parte de este ejemplo. Y dense cuenta que los dominios. Tanto de la función g. Como de la función f. Son diferentes. Uno está contenido en el otro. Sí. Pero el de la función g. Tiene el intervalo de x menor a menos uno. Y no está en la función f. Entonces aquí podemos decir que. A pesar de que algebraicamente. Podemos manipular las reglas de correspondencia. Y nos devuelve lo mismo. Las funciones originales. Sin la manipulación algebraica. No tienen el mismo dominio. Y por lo tanto. Estas dos funciones. No pueden ser iguales. Entonces. El dominio de g. Es diferente del dominio de f. Y por lo tanto. f de x. Es diferente a g de x. ¿Qué pasó? Porque resulta que estos dos factores. X menos 1 y x más 1. Los dos se encuentran agrupados. Debajo de la misma raíz. Al estar agrupados dentro de la misma raíz. Entonces es posible que yo pueda tener. Cuando los dos son positivos. O cuando los dos son negativos. Porque de hecho. De inicio. Aquí pues tengo una. Ecuación cuadrática. Pero en el caso de f. Que es el que tengo acá. Cada uno de estos. Está en su respectiva raíz. Y de inicio algebraicamente. No los puedo manipular. Para que me devuelva el mismo dominio. Porque podríamos decir. Que la primera raíz. Viene de una función. Que ya sabemos. Cuál es su dominio. No sé. De aquí puede venir. De una función f1. Y esta puede venir. De una función f2. Cosa que no sucede. Con el caso anterior. Con la función g. Es una sola. No tiene como tal. Una separación. Como sucede aquí. Esta función f de x. Podemos decir. Que viene de dos funciones diferentes. Una f1. Y otra que es f2. Cada una con su respectivo dominio. De nada. ¿Algo más? ¿Quieren comentar? Sí. En la función g. Sí. Es como juntar. Los casos positivo. Y negativo. Aquí. Pues no tenemos. Esos casos. En la función f. Cada uno de sus casos. Nada más me indica. Que el valor. Tiene que ser positivo. ¿Qué pasó? Para. Sí. Sí. Adelante. Ajá. Para el dominio. No podemos manipularlos algebraicamente. Pero para ver si las reglas de correspondencia. Son iguales. Ahí sí. Entonces. Esa es la diferencia. En uno. Verificamos. ¿Quiénes son los dominios? Ahí no podemos manipular. En el otro. En esencia. Queremos ver si nos devuelve la imagen. Ahí sí podemos manipular. Ni nada. ¿Qué pasó? Ajá. A ver. Vamos a ver si nos sale la diferencia en el dominio. A ver. Vamos a ver. Me voy a pasar a GeoGebra. Ahí alcanzan a ver GeoGebra. ¿Sí se ve bien? Voy a poner la función f de x. Que es la raíz de x menos 1. Por la raíz de x más 1. Bien. Ahí tengo la función f de x. Observen que efectivamente nos devolvió el dominio que encontramos. De 1 en adelante. Vamos a poner la función g de x. Es x cuadrada menos 1. Observen que la rama que comprende a la función f sí la contempla a nuestra función g. Pero además se agrega la rama de la izquierda. La que nos dice que x puede evaluarse desde menos infinito a menos 1. Entonces aquí coinciden las imágenes. Que es precisamente la manipulación algebraica de las reglas de correspondencia. Nos dan la misma regla de correspondencia. Entonces deben tener las mismas imágenes. Pero resulta que cada uno al evaluarse. Nos devuelve algo diferente. Para que lo veamos un poquito más a detalle. Lo que voy a hacer es. A la función g le voy a sumar un 1. Nada más para cambiarla de nivel. Y observen como efectivamente. La parte derecha. Pues tiene el mismo dominio. Que es precisamente lo que encontramos. Pero en la parte izquierda. La función f. Pues no está presente. Y la función g sí. En el caso de la imagen. Que es la manipulación algebraica. De la regla de correspondencia. Pues la imagen me da. El mismo resultado. Que es. Y puede tomar valores. Desde 0 hasta infinito. Me la hago un poco más pequeña. Ajá. Sí. 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 Exactamente. Entonces. Aquí básicamente. Para saber si dos funciones son iguales. Lo que debemos corroborar es. Que tengan el mismo dominio. Y nos arrojen la misma imagen. El dominio. Tenemos que. Manipularlo. Tal cual como están las reglas de correspondencia. La imagen. Sí podemos manipular. Las reglas de correspondencia. Para ver si nos devuelve el mismo resultado. No hay nada. Algo más que deseen comentar. Bueno. De hecho. Aquí les voy a poner otra función. La función h de x. Esta va a ser. X menos 1. Por x más 1. Pero todo contenido en la raíz. Entonces. Voy a descartar f por un momento. Aquí observen. Como. La regla de correspondencia. Tanto de g. Como de h. Estas. Sí tienen el mismo dominio. Y además. Tienen la misma imagen. Esta es h. Y esta es g. Entonces. Esta. A pesar de que tienen reglas. De correspondencia diferentes. Primero. Por manipulación algebraica. Llegamos hacia lo mismo. Entonces. Tienen la misma imagen. Y si analizamos el dominio. Pues resulta que también tienen el mismo dominio. De hecho. Lo que haríamos sería. Este radical. X menos 1. Por x más 1. Tendría que ser mayor o igual a 0. Y caemos en el caso. De. X cuadrada menos 1. Mayor o igual a 0. Ahora. Esto lo podemos ver. Un poquito más formal. Cuando. Revisemos. Tipos especiales de funciones. Cuando veamos la función valor absoluto. Porque vamos a ver. Una de las formas. En las cuales podemos definir el valor absoluto. Y a partir de ahí. Resolver. La función g. Para su dominio. Y la función h. Tal cual como lo hicimos hace. Hace un momento. Sí. Bueno. Entonces. En estas dos. Pues nos damos cuenta. Que efectivamente son. La misma función. Si ya incluyo la función f. No tienen el mismo dominio. Sí. La misma imagen. Pero aún así. No son iguales. Y no solamente se da. En este tipo de. De funciones. Por ejemplo. En. En la lectura. Correspondiente a la igualdad. De funciones. Tienen. Por ejemplo. Esta. Pueden tener. Por ejemplo. Una función como esta. X cuadrada menos 1. Entre. X más 1. Aquí hay que tomar en cuenta. Que. La función p. Tiene un valor. Que es menos 1. En x igual a menos 1. Donde no está definida. Porque si yo evalúo. En la función p. X igual a menos 1. Obtengo un cociente. Que. Que es 0. Aquí. GeoGebra no me lo muestra. Porque en esencia. El software. Lo que hace es. Ponerme todos los. Todos los puntos. Y solamente hay 1. Aquí en. X igual a menos 1. Donde no exista. Y podríamos. En un inicio. Decir. Ah. Pues la función. Q de x. Que sea. X menos 1. Pues aquí. Si serían iguales. Porque podríamos. Tener el mismo dominio. Pero en esencia. No es así. Porque en q. Puedo evaluar. Cualquier número real. No hay ningún problema. Y en p. No puedo evaluar. X igual a menos 1. Porque entonces. Caería en un cociente. Que no exista. Aquí. Hagan de cuenta. Que tendría lo siguiente. Voy a decir que. Tengo un punto. A. Que estaría en. Menos 1. Y. Menos 2. Y este punto. Nada más para. Para tener la gráfica exacta. De la función. Estaría de esta forma. Tendría aquí un huequito. Justamente. Donde. X es igual a. Menos 1. Que es el. El valor. Que. Para el cual. No está definida. Esta función. P. En el caso. De la función. Q. Esa si la tendría completa. Sin ningún hueco. Pues porque a Q. Le puedo. La puedo evaluar. Con cualquier número real. Y no me crea. Ninguna. Ningún cociente. Entre 0. O alguna. Raíz de número negativo. Etcétera. Si. Entonces. También podemos ver. Que estas dos funciones. A pesar de que. Me devuelvan. En esencia. Casi la misma imagen. Porque algebraicamente. Las podemos manipular. Y nos devuelve la misma imagen. En el dominio. No sucede eso. Porque una. Tiene un elemento. Que la otra no tiene. En su dominio. Hasta aquí. Algún comentario. O alguna pregunta. Bueno. Me voy a pasar. De nuevo. A la pizarra. Y ahora. Lo que vamos a. A tomar. En consideración. Es. Lo que viene siendo. Las operaciones. Con funciones. Ya que. Sabemos. Cómo interpretar. La igualdad. Entre funciones. Pues ahora. Vamos a ver. Qué sucede. Con. Con las operaciones. Y aquí. Pues ya también. Vamos a. A tomar en cuenta. El nombre oficial. De este tipo. De funciones. De las funciones. Que estamos viendo. Entonces. A ver. Aquí quiero preguntarles. ¿Cuántas operaciones básicas. Existen? Cuatro. ¿Cuáles son? Bueno. Eso es lo que. Desde primaria. Conocemos. Que existen. Cuatro operaciones básicas. Pero. En esencia. Como lo van a ver. En su curso de álgebra. En realidad. Solamente. Existen. Dos operaciones básicas. La adición. Y el producto. La suma. Pues es. Suma. Como tal. De números. Entonces. Aquí hay que tomar en cuenta. Que cuando estamos. Considerando. Lo que son los. Los. Los números reales. Porque eso es. Sobre lo cual. Estamos trabajando. En los números reales. Existen. Positivos. Negativos. Y un elemento neutro. Que vendría siendo el cero. El cero no tiene signo. Entonces. Si yo sumo. Dos números. Esto en esencia. Lo que estoy haciendo es. Sumar dos números mayores a cero. Pero si yo estoy restando números. Esto lo puedo interpretar. Como que. Se está sumando con menos B. Y entonces aquí. A. Lo puedo tomar. Como un número positivo. Y menos B. Pues obviamente. Sería un número negativo. Entonces. En esencia. La suma. Incluye a la resta. Porque la resta. Es la suma. De un número positivo. Más. Un número negativo. En el caso del producto. Sucede algo similar. Yo tengo el producto. De dos números. Entonces. Estoy asumiendo. Que. Estos dos números. Como tal. A. Pertenece a los enteros. Y B. También pertenece a los enteros. Pero. Cuando yo tengo. A sobre B. Esto lo puedo tomar. Como A. Por uno sobre B. Y entonces. Aquí. Lo que estoy tomando. En consideración. Es que A. Es un. Número entero. Y uno sobre B. Pues es un número racional. Es una fracción. Entonces. Aquí nos damos cuenta. Que la. Resta. Es un caso especial. De la suma. Y que la división. Es un caso especial. De la. Multiplicación. Bueno. Tal vez. En álgebra. Abunden un poquito más. En esto. O al momento de ir. Construyendo. Los conjuntos numéricos. Van a comenzar. Con los naturales. Luego. A partir de la resta. Van a. Extender el conjunto. A los enteros. Y a partir de la división. Van a extender. El conjunto. Hacia los racionales. Entonces. Aquí. Vamos a manejarlo así. Que cuando hablemos. De suma. También estamos. Incluyendo resta. Y cuando hablemos. De multiplicación. También estamos. Incluyendo división. Y en la división. Nada más. Hacemos. Énfasis. En que el denominador. Tiene que ser diferente de cero. Para que podamos tener. Un cociente. Y no un resultado. Que no exista. Bueno. Entonces. Con base en eso. Podemos establecer. Las operaciones. En funciones. Ah bueno. Pero antes. Antes quería comentarles. Díganme si le puedo mover. El nombre oficial. De estas funciones. Bueno. De hecho. Tiene dos nombres. Les voy a poner. F de x. Antes del número. F de x. Tiene dos nombres. El primero. F es una función. Real. De variable real. Debido a que. Cuando ustedes. Tienen la. La función. F. F de x. Igual a y. Esta x. Pues es un número real. De ahí viene el nombre. Variable real. Es decir. Que con lo que estén. Evaluando f. Forzosamente. Tiene que ser un número real. Y el nombre. De función real. Viene de que. Al evaluar la función. Lo que les devuelve. Es un número real. No les va a devolver. Un complejo. O un imaginario. Por eso es que. Se llaman. Este tipo de funciones. Como reales. De variable real. Real. Estas funciones. Tienen un dominio. Que pertenece a los reales. Y tienen una imagen. Que pertenece a los reales. De ahí viene. Este es. Este primer nombre. Función real. De variable real. El segundo nombre. Lo. Utilizan. A partir de que. El. Ya tienen noción. De lo que es un vector. Y un escalar. Y se. Es el tipo de función. Ese tipo de funciones. Ese nombre. Es muy común. Cuando comiencen a ver. Cálculo de. De. Más de una variable. Cálculo multivariable. Que es a partir del. Del último tema. De su siguiente curso. Que es cálculo integral. Y todo cálculo vectorial. Ese otro nombre. Se conoce como. F. Es una función. Escalar. De variable escalar. Cuando lleguemos. A la parte de álgebra vectorial. Pues ya nada más. Comentamos rápidamente. Por qué se llama. De esta manera. Las funciones que vamos a manejar. Como funciones escalares. De variable escalar. Entonces. Estos son los dos nombres. Que. Que toman en consideración. Que el cálculo. En general. Toma en consideración. Para. Nombrar a sus funciones. Las funciones. De una sola variable. Que vamos a manejar. En este curso. Y por qué. Hago mención. De esto. Precisamente. Por lo que comentamos. Hace un rato. De las operaciones. Porque en los números reales. Podemos definir. Lo que es la suma. Y la multiplicación. Como operaciones básicas. Que es lo que comentamos. Hace un rato. Y las funciones. Al tomar números reales. Y arrojarme números reales. Pues resulta que. Pueden ser afectadas. A partir de estas dos operaciones. Entonces. En esencia. La suma. Y multiplicación. En funciones. Se realiza. De la misma forma. Que lo hacemos. Con los números reales. Por ejemplo. Si yo voy a sumar. Uno más dos. Lo que hacemos es. Reducir ese resultado. Y me devuelve tres. Si voy a sumar. Una función. F de x. Con una función. G de x. Pues lo que hago. Es reducir el resultado. A partir de. Términos semejantes. Para sumar funciones. Vamos a reducir. Términos semejantes. Para multiplicar funciones. También podemos realizar. Ese proceso. Podemos ir. Multiplicando. Término a término. Cada uno de las expresiones. Que. Que compongan a la función. Y con eso. Obtenemos la función. Producto. Pero. Aquí hay que tomar en cuenta. La igualdad. En funciones. Porque. A final de cuentas. La función. Resultado. Después de una operación. La estamos tomando. A partir de dos funciones. Completamente independientes. Donde cada una. Tiene su dominio. ¿Sí? Algebraicamente. Si podemos reducir. Las reglas de correspondencia. Analíticamente. Lo que vendría siendo. Los dominios. No lo podemos hacer. Es precisamente. Lo que hicimos. Hace un rato. Con. Con la igualdad. En funciones. ¿Sí? Indíquenme. Si le. Si ya les puedo. Bajar. Esta. Esta parte. Entonces. Primero. Tomemos en cuenta. La suma. La suma de funciones. Una función. F de X. Más una función. G de X. Esto tendría que ser igual. Sumar las reglas de correspondencia. F más G. Y esto. Lo interpretamos. Algebraicamente. Nada más. Hay que tomar en cuenta. Esto es. Algebraicamente. Nos indica. Reducir términos. Semejantes. Y aquí. Si hago énfasis. En que es. Algebraicamente. Reducir las reglas. De correspondencia. Mediante la reducción. De términos. Semejantes. Porque. Analíticamente. Entonces. Tendría. Que el dominio. De F. El dominio. De F. Más G. Es. El dominio. De F. Intersección. El dominio. De G. Eso es. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por eso es que vimos primero la igualdad entre funciones. Porque no. No nos devuelve la misma igualdad. El manipular algebraicamente las reglas de correspondencia. A manejar analíticamente los dominios de cada una de las funciones. Funciones. Entonces. Esto es sumamente importante. Para sumar funciones. Si podemos reducir los términos semejantes. Pero antes debemos analizar cuáles son los dominios. De cada una de las funciones. De cada una de las funciones sumando. Y a partir de eso. Vamos a hacer una intersección entre esas dos. Para saber. Quién es el dominio de la función suma. Si. Es importante que tomemos en cuenta eso. Si queda clara esta parte de. De cómo podemos hacer la suma de funciones. Ajá. Sí. Efectivamente. De nada. Algo más. Quedesen comentar. Díganme si le puedo bajar. Tenemos la otra operación. Que es la multiplicación en funciones. Y esta otra operación. Pues entonces nos indica. Que si yo tengo el producto de la función. F por la función. G. Pues. Puedo manipular algebraicamente. Las reglas de correspondencia. Para que tenga el producto de. F por G. De X. Y entonces nuevamente la nota. Algebraicamente. Indica multiplicar términos. Multiplicar y reducir términos. Porque también se puede realizar. También podemos reducir. Simplificar los términos. Que se tengan. Y este nada más. Lo voy a juntar un poquito más. A la E. Para que se vea. Bien la palabra. Se entienda. Por otro lado. Por otro lado. Analíticamente. El dominio del producto de funciones. Pues sucede de la misma forma. Que en la suma. Va a ser el dominio de F. Intersección. El dominio de G. Entonces. Igual que con la suma. Antes de hacer el producto. De las reglas de correspondencia. Hay que calcular los dominios. De cada una de las funciones. Y a partir de ahí. Realizar la intersección. Correspondiente. ¿Sí? Entonces. Forzosamente. En las operaciones. Hay que tomar en cuenta esto. Primero. Calculo los dominios. De las funciones operando. Y ya después. De que haga. La operación. Ya puedo manipular. La regla de correspondencia. Y reducir. Lo que se tenga que reducir. Incluyendo siempre. El dominio. Porque entonces. Alguien más. Puede llegar y decir. Ah ok. Esta función. Tiene tal dominio. Y no es cierto. Ya vimos. Hace un momento. El manipular algebraicamente. La regla de correspondencia. No es. No es adecuado. Si no hemos calculado. Los dominios. O si no hemos mencionado. Quien es el dominio. De las funciones. ¿Sí? Bueno. Y pues obviamente. Podemos mezclar. Estas operaciones. Tanto la multiplicación. Como la suma. Se pueden mezclar. Entre sí. Y la próxima sesión. Que veamos. Funciones especiales. Una de esas funciones especiales. Va a ser la función constante. Que no es otra cosa. Más que un número real. Y entonces. Vamos a dar un caso especial. De multiplicación. En funciones. Que se llama. Multiplicación. Por un escalar. O por una función constante. Por un número real. Aquí nada más. Tomo en cuenta. Ahí. Ya se me acabó el espacio. Bueno. Se los pongo aquí. Rápidamente. Tomo en cuenta. La división. En cociente. Bueno. En división. Para llamarlo. De manera. Familiar. El denominador. Tiene que ser. Diferente de cero. Entonces. La función. Que quede como denominador. Forzosamente. Debe tener. Valores diferentes de cero. Si no sucede eso. Entonces. No se puede realizar. El cociente. Entre funciones. Bueno. Algún comentario. Al momento. Bueno. Díganme. Si. Les puedo borrar. Bien. Pues a ver. Vamos a ver. Un ejemplo. De operación. Y. Pues aprovechando. Que ya hicimos. El comentario. De la. De la división. En suma y multiplicación. Pues es. Es. Bastante. ¿Qué pasó? Mejor aún. Ahí está. De nada. Ventajas. ¿Qué pasó? ¿En cuáles? ¿En qué operación? No. Es intersección. Siempre. En todas las operaciones. Que. Que. Realizamos. De. Entre funciones. Debe ser la intersección. Entre. Entre dominios. A ver. A ver. Veamos un ejemplo de estos. A ver. Voy a tener dos funciones. Voy a tener la función f de x. Que es. La raíz de x cuadrada. Menos 3x más 2. Y la función g de x. Que es. X cuadrada. Menos 4x. Más 3. Esas son las dos funciones. Que vamos a manejar. A continuación. Y lo que quiero que obtengamos. Es. La función. Cociente. F. Entre g de x. Entonces. Aquí. Recordemos. Si vamos a hacer una operación. Entre funciones. Sea suma. Sea multiplicación. O sea. División. O resta. Incluso. Como caso especial. De la suma. Lo primero que debemos hacer. Es calcular los dominios. Entonces. Necesitamos analizar. Los dominios. De las funciones. F y g. Para saber. Cuál va a ser el dominio. De la función. F. Entre g de x. Y con ello. Ya podamos establecer. Correctamente. El. El resultado. Si. Entonces. El dominio. Más simple. De analizar. Es el de la función. G de x. Y digo. Que es el más simple. Porque tenemos. Una ecuación. De segundo grado. Este tipo. De funciones. El lunes. Las vamos a conocer. Como funciones. Polinómicas. Y resulta. Que en las funciones. Polinómicas. Su dominio. Siempre van a ser. Todos los números reales. La razón. Pues. Aquí no tengo. Absolutamente. Ninguna restricción. Sobre quién es. El. El valor de x. Que yo puedo. Evaluar. En la función. Digo. Tengo un x al cuadrado. Menos 4x más 3. Pero si yo esa x. La sustituyo por un número real. Pues todos los números reales. Los pueden elevar al cuadrado. Les pueden restar. El producto. Del número real por 4. Y les pueden sumar. Más 3. Entonces. Lo recordaremos. La próxima sesión. Que veamos. Funciones polinómicas. Cuando tengamos. Este tipo de funciones. Resulta. Que su dominio. Siempre van a ser. Todos los números reales. Entonces. Si van funciones. Como. X más 3. Un tercio. De x cúbica. Menos 4x más 2. X cuarta. Más 7. Este tipo de funciones. Que en álgebra. Van a conocer polinomios. Y van a estudiar. Cómo factorizarlos. Ese tipo de funciones. Son polinómicas. Y siempre nos devuelven. Un dominio. Con. Que son los números reales. No tienen condiciones. En específico. Quien sí tiene condiciones. En específico. Pues es la función. F de x. Porque esa función. Tiene una raíz. A ver. Hasta aquí. Si queda claro. Porque el dominio de g. Son todos los números reales. Bueno. Entonces. Pues vamos a analizar. Qué pasa con la función. F. A ver. Entonces. Nuestra función. F. Es esta. F de x. Es igual a la raíz. De x cuadrada. Menos 3x. Más. 2. Bien. Necesitamos. Entonces. La condición. De esta función. Para calcular. Su dominio. Y es. Que el radical. X cuadrada. Menos 3x. Más 2. Tenga que ser. Mayor o igual a 0. Bueno. Pues hay que analizarlo. Como lo hemos hecho. Hasta el momento. En los ejemplos anteriores. Necesitamos. Resolver esta desigualdad. Y lo vamos a hacer. Al factorizar el polinomio. Para encontrar. Dos casos. A ver. ¿Cuál es la factorización. De este polinomio? ¿Cuál es la factorización? Mayor o igual a 0. Bien. Pues entonces. Vamos a tomar en consideración. Que este producto. Tiene que ser positivo. Entonces vamos a. Tomar un primer caso. En el cual. X menos 2 es mayor que 0. Y. X menos 1 es mayor que 0. A ver. Resuelvo cada desigualdad. Una me arroja. Que X es mayor o igual a 2. La otra me arroja. Que X es. Mayor o igual que. 1. Bueno. Pues con base en esto. ¿Cuáles son nuestros intervalos? Este es 1. Este es 2. Incluya los 2. Y. Pues tenemos que. Si X es mayor o igual a 2. Abre a la derecha. Si X es. Mayor o igual a 1. También abre a la derecha. Y aquí tenemos. El traslape. Bueno. ¿Están de acuerdo entonces? Que para este caso. El dominio de la función. Me dice que X. Tiene que ser. Mayor o igual a 2. Voy a bajarle. Por. Aquí. Ahora. Para que el producto sea positivo. Pues también puedo tomar el caso. En el que los dos. Elementos. Que se están multiplicando. No solo sean positivos. También sean negativos. Resuelvo las desigualdades. Y entonces. Pinto otra vez los intervalos. Para esta desigualdad. Me dice que. X. Tiene que ser. Menor a 2. Entonces. Ahora abre a la izquierda. Y para el otro caso. Pues me dice que. X. Tiene que ser. Menor a menos 1. Digo a 1. Entonces abre para acá. Y el lugar de traslape. Vendría siendo este. De esta manera. Encontramos que. X. Va a ser menor que. 1. Y a partir de esto. Ya tenemos el dominio. De la función. G. Vamos entonces. A calcular. Lo que vendría siendo. El. El. El dominio. De. De nuestra función. De la función. Ya completa. Ya una vez que tenemos. Todos los. Los. Los dominios. Vamos a calcular. Cuál es. El dominio. De la función. Operación. Que viene siendo. Una división. Y ya después. Hacemos. La operación. Con la regla. De correspondencia. Bueno. Hasta aquí. Algún comentario. Si ponen. Como X. Al inicio. ¿Dónde puse? Mayor o igual a X. Ah. Aquí. Si X. Mayor o igual a 2. Ah. Sí. No. No importa. Sí. Ya. Ya entendí. Sí. No. No importa. Se puede poner así. O se puede poner. Al revés. Siempre y cuando se. Se mantenga la. La relación. Entre estos. Estos dos. Sí. Sí. Se puede poner así. A ver. Voy a escribir entonces. El dominio de. Nuestra función. Esta. ¿Cómo le pusimos? Ah. Esta es F. Entonces. El dominio de F. Es. X menor o igual a 1. Unión. X mayor o igual a. 2. Y el dominio de G. Tenemos que. X pertenece a los. Reales. Bueno. Aquí voy a hacer la intersección. De estos dos. Este vendría siendo el. El dominio de. De F. Aquí tengo 1. Aquí tengo 2. Y este vendría siendo el dominio de G. Entonces. El dominio de F. Me dice que. Llego hasta 1. Y de ahí salto. De 2 en adelante. Este es el dominio de F. Este es el dominio de F. Este es el que acabamos de encontrar. Por otro lado. El dominio de G. Me dice que son todos los números reales. Entonces es todo esto. Aquí ustedes pueden darse cuenta. Que la intersección. De ambos. El lugar donde se traslapan. Viene siendo aquí. Y aquí. Este es el lugar en el cual los dos dominios. Comparten intervalos. Bueno. Eso quiere decir que. Al momento. En este momento. Aquí. Debo decirles. Al momento. El dominio de la operación. Que estamos realizando. F sobre G. Es. X. Menor que 1. Unión. X mayor a 2. Al momento. Porque cuando hagamos la operación. Con la regla de correspondencia. Nos vamos a dar cuenta. Que debemos. Agregar una condición extra. Hasta aquí. ¿Tienen algún comentario? Es precisamente la condición. Que les. Que les comento. Que debemos agregar. Porque. Al momento. Este sería nuestro dominio. Entonces. Ya que hagamos la operación. Dependiendo. De qué operación. Estemos realizando. Que en este caso. Es la división. Hay que tomar. La condición especial. Que. Que comentamos. Hace un rato. Entonces. Esa también. La vamos a agregar aquí. Vamos a ver. En qué momentos. El denominador. De nuestra. Función cociente. Se vuelve cero. Y. Y esos. Esos valores. Los vamos a excluir. Del. Del dominio. De la función. Ese es el caso especial. Que hay que tomar. Para la. Para el cociente. A ver. Entonces. Indíquenme. Si. Si podemos hacer. Ese análisis. Encontrar la regla de correspondencia. De f. Sobre g. De x. Pues tenemos que dividir. F. Entre g. Y pues esto. Lo que nos devolverías. Es. La raíz de. X cuadrada. Menos 3x. Más 2. Que es nuestra función. F. Dividido. Entre la función. G. Que es. X cuadrada. Menos 4x. Más 3. Bien. Ahora. Ya tenemos aquí. La. La función. Cociente. Esta sería. Su regla de correspondencia. Entonces. La condición adicional. Que debemos agregar. A nuestro dominio. Es que. Este denominador. Tiene que ser. Diferente de cero. Por lo tanto. Ahora. Del dominio de g. Bueno. De hecho. Ya del dominio. De la. De la función completa. Y lo digo. De la función. Ya. Cociente. Por el hecho. De que. Puede darse el caso. De que. Los valores. Que hacen. Al denominador. Cero. Se encuentren. Directamente. Aquí. Justo. En el lugar. Donde. No tenemos. Dominio. Y no tendríamos. Que preocuparnos. Al respecto. Pero. Es posible. Que se encuentren. O en la sección. Mayor a 2. O en la sección. Menor a 1. Y entonces. Ahí sí. Debemos removerlo. Por eso. Es que. Primero. Debemos. Encontrar. El dominio. De la operación. De la función. Resultado. De la operación. Y ya después. Si tenemos un cociente. Quitarle los valores. Que hacen. Al denominador nulo. A ver. ¿Cuáles son los valores. Que anulan. Este denominador. 1 y 3. Si factorizamos. Este polinomio. Resulta que. Dos números. Que se sumen. Y nos de menos 4. Pues menos 3 menos 1. Es menos 4. Y dos que se multipliquen. Y nos den 3. Menos 3 por menos 1. Nos devuelve 3. Entonces. Esa es la factorización. Del polinomio. Aquí tomamos en cuenta. Sus raíces. Para que el producto de esto. Sea igual a 0. Entonces. X menos 3. Es igual a 0. Y por lo tanto. X es igual a 3. Y en el otro. X menos 1. Tendría que ser igual a 0. En consecuencia. X es igual a 1. Esos son los dos valores. Que anulan al polinomio. En consecuencia. Debemos remover. Esos dos. Del dominio. De la función completa. Ese ya lo tenemos. Entonces. Para asegurar. Que. Esta función cociente. Exista. Vamos a quitar. Esos. Dos últimos valores. Que acabamos de encontrar. Ya no tenemos más condiciones. Entonces. Podemos proceder. A remover el cociente. Voy a bajarle un poquito. Recordemos que habíamos dicho. Que. El dominio de F. Intersección. El dominio de G. Era este. Aquí tengo 1. Acá tengo 2. Y lo tengo de esta manera. Ahora. Los valores. Que este dominio. Debe excluir. Para tener el dominio. De la función cociente. Son. X igual a 3. Que se encontraría. Por aquí. Y X igual a 1. Que. Pues ya lo tenemos aquí. Y como. Una de las fronteras. De los intervalos. Entonces. Al remover. Esos dos valores. Ahora sí. Ya tenemos. Completo. El dominio. De la función. Cociente. F. Sobre G. Y entonces. Incluye a 2. Este dominio. Si incluye a 2. No incluye a 3. Y va de 3 en adelante. Y por el otro lado. No incluye a 1. Y toma todos los valores. Anteriores a él. Este es 1. Este es 1. Este es 2. Y este es 3. Y ahora sí. Ya tenemos el dominio completo. ¿Cierto? Aquí podemos decir. Que el dominio de la función. F sobre G. Son todos los valores. X. Que pertenecen al intervalo. Desde menos infinito. Hasta 1. Sin incluirlo. Por eso queda abierto. Este. Esta frontera del intervalo. Unión. Desde 2. Este si lo incluye. Desde 2 hasta 3. No lo incluye. Unión. Desde 3 a infinito. Sin incluir. Ninguno de los dos. Y este vendría siendo el dominio. De nuestra función. Operación. F sobre G. Bueno. Este ya es el dominio completo. Este. Porque ya excluimos. Todos aquellos valores. Que hacen. Que el cociente. No exista. Y pues entonces. ¿Qué pasó? Sí. 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 Se puede. Pueden poner el. El conjunto de. Menos infinito a 1. Unión de 2 a infinito. Excepto 3. O el conjunto de todos los reales. Excepto 3. Y el intervalo de. 1. Hasta 2. O bueno. Antes de 2. Ni nada. Algo más. ¿Querés en comentar? De esta manera. Sería. X pertenece. A los reales. Excepto. 3. Y el intervalo de. 1. Hasta 2. ¿Querés en comentar? ¿Querés en comentar? Es una forma más corta. Aquí. El 1. Si lo incluyo. Porque lo estoy excluyendo. Tomen en cuenta. Que aquí. Sí incluyo al 1. Porque con este menos. Ya estoy diciendo. Que lo estoy excluyendo. Que es el. El intervalo abierto. Y del otro lado. Lo pongo. Abierto. El intervalo. Porque. En el conjunto. Del dominio. Sí puedo incluir a 2. Entonces. Recuerden que. En las operaciones de conjunto. Este signo negativo. Me dice. Quitar. Cuando hago una resta. Entre conjuntos. Estoy quitando. Esos elementos. Entonces. Estoy quitando el 2. Estoy quitando el 1. El intervalo. Desde 1. Hasta antes de 2. Ni nada. Algo más. Bueno. Aquí lo puse. Cerrado. Debido a que. Este signo. Me dice. Que del conjunto. De los números reales. Debo remover. Todo lo que está. Entre llaves. Es decir. Debo remover. Al 3. Que es precisamente. Lo que me indica. Esta situación. Debo remover. Debo remover. Desde 1. Hasta antes de 2. Entonces. Es lo que me indica. Que aquí. No incluyo al 1. Y si incluyo al 2. ¿Tienen conocimiento. De lo que es el complemento. Bueno. Pues resulta que aquí. Lo que estamos haciendo. Es. Quitar el complemento. De este intervalo. O de este par de. De intervalos. Que es precisamente. Lo que está en medio. Lo que no pertenece. A un conjunto. Dentro de un universo. Entonces. En esencia. Lo que estoy haciendo. Es esto. El conjunto. De los reales. Es mi universo. El. El intervalo. Que va desde. Menos infinito. A 1. Bueno. Sin incluirlo. Unión 2. Incluyéndolo. Hasta infinito. Sería todo esto. Y entonces. Ajá. Ese sería como el dominio. Y entonces. El complemento. Es todo lo que no está ahí adentro. Que vendría siendo. Los elementos. Desde 1. Hasta 2. Por eso es que pongo. A los números reales. Les quito este intervalo. Les quito también el número 3. Y aquí incluyendo al 3. Y entonces lo que me queda. Pues es esto. ¿No? Con. X diferente de. 3. Si queda ya claro. Más claro esto. Con el. Con el. Complemento. ¿Cuál condición de 0? La de que el G. Tiene que ser diferente de 0. Ah. Es que cuando G. Se vuelve 0. Eso solo es posible. Con estos valores. Que X sea igual a 3. O que X sea igual a 1. En el resto de valores. G toma valores. G. Devuelve. Diferente de 0. Solo con X igual a 3. X igual a 1. Este. Es igual a 0. Entonces. De nada. Pues ya con esto lo removemos. Bueno. ¿Algo más? Pues ya una vez que tenemos el dominio. Ya nada más la regla de correspondencia. Que ya la tenemos aquí. Esta es la regla de correspondencia. De la función cociente. Hay libertad de cada quien. Si desean factorizarlo. Si la quieren dejar así. Pues no hay ningún problema. Se puede quedar así. Si ya después la queremos manipular algebraicamente. Recuerden que ya calculamos el dominio. Entonces ya la podemos manipular. En esencia. Mi recomendación es. Si pueden factorizar algo. O si pueden simplificar algo. Háganlo. Si no lo pueden hacer. O la regla de correspondencia. Queda un poquito compleja. Como para hacerlo. Pues déjenla así. Digo. Aquí podemos notar que. Tanto el numerador. Como el denominador. Tienen a X menos 1. Como factor. Ese se podría reducir. Pero pues nos quedaría el producto de un polinomio. Por una raíz. Que desde mi perspectiva. Es un poquito más. ¿Cómo llamarlo? Ostentoso. Entonces. Una forma simple de expresar la función cociente. Pues es dejarla así. Como la raíz. Entre el polinomio. Y ya. Si lo quieren reducir. No hay ningún problema. Recuerden que las reducciones. Las manipulaciones algebraicas. De la regla de correspondencia. Las hacemos siempre después. Después del dominio. Después de analizar. ¿Quién es el dominio? Bueno. Pues esto es. De las operaciones básicas. La suma y la multiplicación. Operan de la misma forma. Primero calculamos los dominios. Encontramos quién es el. 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 El conjunto. Que puede ser evaluado con. En la función operación. Mediante la intersección de los. De los dominios. De las funciones que intervienen. Como operandos. Y pues en el caso de la división. Pues removemos aquellos valores. Que nos devuelvan un denominador cero. Pero existe otra operación más. Esta como tal. Pues no es. En sí. Una operación básica. Porque. No la. No existe. En los números reales. Bueno. Desde el punto de vista. De la álgebra moderna. En grupos y campos. Si existe algo. Que se llama ley de composición. Pero. No nos vamos a meter en eso. En este momento. Eso tal vez. Lo analicen en álgebra lineal. Pero. Pues no es como tal. Típico de. De. De la matemática de ingeniería. Es más de la matemática. Matemática. De. De la licenciatura. De matemáticas. Entonces. No nos vamos a meter en eso. Y tal vez. En álgebra lineal. Tampoco lo. Lo revisen a fondo. Pero la operación. Que si vamos a. A ver en funciones. Directamente en funciones. Es la que conocemos. Como la. Composición. Y la composición de funciones. Es la siguiente. Primero. Yo tengo. El dominio. De una función. F. Y aquí. Voy a tomar en cuenta. No el codominio. Voy a tomar en cuenta. La imagen. De la función. F. De tal manera. Que entonces. Tendría. Que se dirige. Del dominio. A su imagen. Aquí voy a tomar en cuenta. No el codominio. Solo voy a tomar. La imagen. Bueno. Pero resulta. Que yo puedo encadenar aquí. Lo que es. Un nuevo conjunto. Yo puedo decir. Que pasa. Si yo tomo. A la imagen. De F. Como el dominio. De una función. G. Y eso. Pues obviamente. Me devuelve otra imagen. La imagen de G. Es decir. Relaciono. Tres conjuntos. En el cual G. Pues va de su dominio. A su imagen. Bueno. Esto que estoy haciendo. Es. Yo estoy tomando. Un elemento. X. En el dominio de F. Lo estoy convirtiendo. En un valor. Que pertenece. Al dominio de G. Y en consecuencia. Voy a tener. Un valor. T. Lo voy a poner. En términos de funciones. La función. F. Me arroja. Un valor. Y. A partir de evaluar. X. La función. G. Me arroja. Un valor. T. A partir de evaluar. Un valor. Si yo hago. La sustitución. De. Esta. Y. Igual a. F. De X. En. G. De Y. Entonces. Obtengo lo siguiente. Obtengo que. G. Va a evaluarse. Con X. Y me va a devolver. Ese valor. T. Esto. Es lo que conocemos. Como G. Composición. F. De X. ¿Por qué le pongo aquí X? Y ya no le pongo Y. Pues porque. Dense cuenta que. El valor. Más interno. Que estoy evaluando. Es X. Al momento de hacer. Esta sustitución. Al sustituir. Y. Que es lo que me devuelve. F. En G. Y. Ya no la estoy usando. La estoy descartando. En esencia. Lo que estoy haciendo. Mediante la composición. De funciones. Es. Pasar directamente. Desde el primer dominio. Hasta la última imagen. A partir de un tercero. Que en este caso. Sería el conjunto intermedio. El que es dominio de G. E imagen de F. Al mismo tiempo. Pero la composición de funciones. Lo que me hace. O lo que me ayuda. Es. A pasar de un dominio. Hacia una imagen. Donde el dominio. Pertenece a F. Y la imagen. Pertenece a G. Esta es la esencia. De lo que conocemos. Como la composición de funciones. Que no es otra cosa más que. Evaluar una función. Con otra función. Entonces la composición es. Evaluar. Una función. Con. Otra función. Eso es lo que estamos haciendo. En la composición de funciones. ¿Sí? Bueno. Bueno. Ahora. Hay que tomar en cuenta. Varias cuestiones. Al momento de realizar. Las. Las composiciones. Entre funciones. Porque. Bueno. Primero. Se van a cumplir. Algunas. Propiedades. De este tipo especial. De operaciones. Y. Y. Segundo. Hay que tener cuidado. Al momento. De manejar los dominios. Porque. Es posible. Que algunas imágenes. De la función. F. Es decir. Algunos valores. De Y. No. Puedan ser. Evaluados. En la función. G. Imagínense. Que la función. G. Sea una raíz. Raíz. De lo que ustedes quieran. Y resulta. Que la función. F. Me devuelve. Números. Negativos. Pues. No puedo evaluar. Números negativos. Aquí. En esta raíz. Entonces. Tendría. Que ir restringiendo. Esos valores. Que no puedo evaluar. En la segunda función. En la función. Más externa. Aquí. Lo que estaría. Tomando. Como la función. G. De tal manera. Que pueda tener. Una función. Que si. Puede evaluar. Cuando haga. La composición. De funciones. Ahora. Esta operación. En especial. Es muy importante. Debido a que. Me da la noción. Más adelante. De lo que es. La regla. De la cadena. Cuando ustedes. Comenzaron. A derivar. En el bachillerato. Probablemente. Les mencionaron. Una regla. Que se le llama. La regla. De la cadena. Que les dice. Tú derivas. Una función. Y la multiplicas. Por la derivada. De lo de adentro. Bueno. Eso. Viene. Precisamente. De esta operación. Con funciones. Esta es una operación. Puramente. Con funciones. En la cual. Yo evalúo. Una función. Utilizando. Otra función. A ver. Hasta aquí. Si queda claro. Lo que es la. La composición. De funciones. Lo que pasa es que nada más estoy realizando la sustitución. Lo voy a poner aquí abajo. En esencia sabemos que y es igual a f de x. Y además tengo que t es igual a g de y. Entonces lo que hice fue tomar y. Que es esta misma y sustituirla ahí abajo. Entonces como y es igual a f de x. Lo que tengo en la composición es. Evaluar a g. Con la función f de x. Nada más hago una simple sustitución. Ni en nada. Algo más que dicen comentar. ¿Algo más que dicen comentar? Les voy a mencionar aquí. Tres propiedades importantes. De la composición de funciones. Con estas propiedades. Es que. Podemos establecer. Correctamente. La regla de la cadena. Cuando lo veamos más adelante. En la derivada. Entonces. La composición de funciones. Cumple con estas propiedades. Si yo tengo h. Composición g. Composición f. Esto va a ser igual a. H. Composición g. Composición f. Es decir. La composición es asociativa. Puedo primero hacer la composición. Entre dos funciones. Y el resultado. Hacerle composición. Con la tercera. Bueno. Este es importante. G. Composición f. Es diferente. De. F. Composición g. A pesar de que. Existe la asociación. En la composición de funciones. No existe. La conmutación. No es lo mismo. Que ustedes evalúen. La función g. Con f. A que evalúen. La función. F con g. Porque les va a dar. Reglas de correspondencia. Completamente diferentes. En general. En algunas. Si hay conmutación. Pero. No es la regla. De hecho. La conmutación. En la composición. Es la excepción. No la regla. Y una última propiedad. Existe una función especial. Tal que. Al hacer la composición. De. G. Con e. Este nos devuelve. Y resulta. Que en este caso. La composición. Si conmuta. Es uno de esos casos especiales. Puede conmutar. En otros lados. Pero aquí. Con esta función especial. E. Si existe la conmutación. En la composición. Y a. De x. Le llamamos. La función. Identidad. El próximo lunes. Que ya veamos. Tipos especiales. De funciones. Y características especiales. De las funciones. Pues ya vamos a saber. A qué se refiere. Esto de función. Identidad. Vamos a saber. Cuál es esa función. Que es una función. Que siempre va a ser la misma. Y. Por qué decimos. Que la composición. Con cualquier otra función. Conmuta. Y además nos devuelve. Esa otra función. Bueno. Ya después. También comentaremos. Un tipo especial. De función. Que. Al realizarse. La composición. Con. Con la función original. Con una función. G. Por ejemplo. Nos devuelve. La identidad. Ese es. Uno de esos tipos. Especiales. De funciones. Bueno. Entonces. En el tiempo. Que nos queda. Vamos a calcular. El dominio. De una. Función. Composición. Vamos a. A tomar. Dos funciones. Hoy lo vamos a hacer. Con dos funciones. Muy simples. Pero que. Nos va a ayudar. Precisamente. A que. A determinar. Cuál sería. El dominio. De. Un tipo especial. De. De un tipo especial. De una función. Que viene. De la composición. Entonces. Díganme. Si les puedo. Borrar. Vale. Entonces. Como último ejemplo. De la sesión de hoy. Vamos a tener. Estas. Dos funciones. Son dos funciones. Muy simples. Ya después. Las podemos complicar. Lo que queramos. G de x. Es la función. Uno. Entre raíz de. X. Y la función. F de x. Es igual a. X cuadrada. Menos. Cuatro. Entonces. Lo que quiero. Que obtengamos. Es la función. G. Composición. F. De x. Y esto. Pues es directamente. G. Evaluada. Con f de x. Ahora. Como saben. Que g. Composición. F. Es esto. Y no es esto. Porque es muy fácil. Confundirnos. Bueno. Muy fácil. La primera función. Que vean. Antes del símbolo. De composición. Más aquí. No se los he indicado. Este circulito. Quiere decir. Que es composición. De funciones. La primera función. Que vean. La que se encuentra. A la izquierda. Es la que se encuentra. Afuera. Y ya con eso. Saben. Quién debe evaluar. ¿A quién? Como de este lado. Tengo a g. Pues no puedo tener. A f. Afuera. No puedo evaluar. A f con g. Porque esa sería. F. Composición g. Así es como. Ustedes pueden ver. Rápidamente. Qué función. Va a evaluar. A cuál. Cuando tengan. Solamente. El calcular. g. Composición f. O f. Composición g. O la función 1. Composición. Función 2. ¿Sí? Bueno. Entonces. Esto es lo que hay que. Tomar en cuenta. Tomar en cuenta. Al momento de. De realizar los. Los. Los cálculos necesarios. Para encontrar. La regla de correspondencia. De la función. Composición. ¿Sí queda claro esto? ¿Cómo saber. Quién evaluó a quién? Bueno. Pues entonces. Vamos a ponernos a analizar. Qué sucede. Con los dominios. Porque. Pues necesitamos ver. Qué elementos de. F. Son salida de. F. Tienen que ser evaluados. Con g. Y para ello. Lo que necesito. Es que. Resolvamos. Más desigualdades. Y además. De resolver desigualdades. La recomendación. Es que. Pinten los conjuntos. A qué me refiero. Voy a poner. Estas dos funciones. Y sus respectivos. Dominio. E imagen. No las copié. No las copié. Y entonces. Lo voy a poner así. Estas son las funciones. Las voy a dejar aquí. Por un momento. Solamente voy a tomar. La función. F. ¿Por qué tomo F? Pues porque es la más externa. Digo. La más interna. Es con la que voy a evaluar. La G. Y entonces. Con F. Va a suceder. Lo siguiente. La G. La dejo por acá. Con F. Sucede lo siguiente. Esta es una función. Polinómica. Nuevamente. ¿Quién es el dominio de F? Todos los reales. Bien. Ahora. Aplico F. Y entonces. Debo obtener la imagen. Ahora. ¿Quién será la imagen de F? ¿Cómo podríamos calcular la imagen de F? Despejando X. Podríamos tomarlo de esa forma. Aunque. Hay una. Por ahí hay una. Forma más rápida. No. No. No resolviendo. No. Pasamos. Dense cuenta que esto es una parábola. Y como habíamos dicho. Si tenemos una cónica. Pues pasémoslo a su forma. Canónica. Que es esta. Y veamos las características. A ver. De acuerdo a lo que vimos. Justamente hace una semana de la parábola. ¿Qué características tiene esta? Es vertical y positiva. Es decir. Es una parábola que abre así. Es vertical. Pues porque el término cuadrático está asociado a X. Abre hacia arriba. Porque el término de X cuadrada. Es mayor a cero. ¿Y dónde se encuentra su vértice? En cero coma menos cuatro. Efectivamente. Entonces. Este sería el vértice. Que se encuentra en X igual a cero. Aquí pueden observar que. Pues nada más tengo X cuadrada. Esto quiere decir. Que la coordenada H. Es cero. Y en Y es menos cuatro. Porque recuerden que tomo este. Número. Y al llevarlo al vértice. O al centro de la cónica. Es menos cuatro. O bueno. Le cambio el signo. Entonces. Desde la perspectiva del plano XY. La parábola que tenemos aquí. La vería de esta forma. Sobre el eje Y. De dónde a dónde se encuentra. Esta parábola. De menos cuatro. Así infinito. Efectivamente. Entonces. Eso quiere decir. Que Y. Debe ser mayor o igual. Que menos cuatro. Y ya tenemos la imagen. Ya tenemos la imagen de la función. Y. Y ya tenemos la imagen. Y cuando no tengamos una. Una cónica en específico. Pues sí. Tendríamos que tratar de despejar Y. Y ya cuando lleguemos a variación de funciones. Pues ya veremos cómo. Cómo encontrar la imagen. Bueno. ¿Hasta aquí algún comentario? Bueno. Pues ya nos queda poco tiempo. Me voy a apurar aquí nada más. Para que veamos el. El dominio y la imagen de G. Más que nada el dominio. Que es el que nos. Nos interesa. Para que. Pues veamos. Qué es lo que debemos hacer aquí. Y con la. Con la composición. De funciones. Entonces. Voy a poner a G. De este lado. Y entonces. Recordemos. Que en la composición de funciones. La imagen de F. Debe ser. El dominio de G. Entonces. Aquí directamente. ¿Qué valores. Debe tomar G. En su dominio. Vean la condición del denominador. Tienen que ser. Tienen que ser mayores a cero. Ya con eso. Incluimos. Que no sean negativos. X no puede ser negativo. Y como está en el denominador. No puede ser. Tampoco cero. Entonces. El dominio de G. Deben ser. Todas las X mayores a cero. A ver. Díganme. Cuando aplican G. ¿Cuál debería ser la imagen? Esta no es una cónica como tal. Pero. Podemos encontrar. ¿Cuál es la imagen? Vean las características de la función. A ver. ¿Este 1? ¿Es positivo? Sí. Esta raíz. De 1 en adelante. ¿Sí están de acuerdo que es de 1 en adelante? Es de 0 en adelante. El único valor positivo que no puede tomar este cociente es 0. El resto sí lo puede tomar. Y les voy a decir por qué. Sí. Exactamente. De 0 en adelante. Ahí no vamos a incluir el 0. Porque este 1. Para que este cociente sea 0. Pues el numerador tiene que ser 0. Y en consecuencia. No podemos hacer que ese 1 se vuelva 0. La imagen de la función G. Va de 0 en adelante. Observen. Si yo le doy el valor. A X. De 4. Entonces la función sería 1 sobre raíz de 4. Que esto pues es un medio. Y pues es un valor entre 0 y 1. Mientras van aumentando el denominador. El número se va haciendo más pequeño. Tiende hacia 0. Se va hacia 0. No llega a él. Pero se dirige hacia ese lugar. En cambio. Si yo pongo por ejemplo. Que para esta función. X sea igual a 1. 1. Entonces tendría 1 entre la raíz de 1 cuarto. Y en consecuencia. Y en consecuencia. Por regla del sándwich. Esto me quedaría 2. Si hacemos la división entre fracciones. Y observen que podemos incluir ambos lados. Cuando X sea mayor o menor que 1. Y nos va a devolver de todos modos números positivos. Mayores o menores que 1. Aquí lo que importa es. Saber que ese cociente no se puede volver 0. Y que siempre me va a devolver por la raíz. Valores positivos. ¿Sí? Eso quiere decir que aquí tenemos un pequeño problema. Porque dense cuenta que la imagen de F. Pues contiene algunos valores negativos. Ahí. Porque vimos que la imagen de F. Incluye desde menos 4 en adelante. Y el dominio de G. Solo puede. Tomar valores de 0 en adelante. Entonces. Ya para concluir hoy. Y lo terminamos el lunes. Caemos en este caso. Este es el dominio de F. Esta es la imagen de F. Y para G tendríamos esto. Este sería el dominio de G. Y de este lado tendríamos la imagen de G. De esta forma. Parte de la imagen de la función F. Que es la que va a evaluar a G. No estaría contemplada dentro del dominio de la función G. Entonces. Lo que debemos hacer es. Encontrar. ¿Cuáles son estos valores? Y saber. ¿Cuáles son los valores del dominio de F? Que me va a devolver específicamente esa imagen. Para que podamos hacer. La composición. ¿Cuáles son los valores del dominio de F? 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 ¿Cuáles son los valores del dominio de F?